¡Epa! Estamos en el área y ahora os voy a contar la bicicleta. Lo hago por tramos porque si no se hacen los vídeos muy largos y también es más divertido, ¿no? Escuchar cada parte. Bien, cuando salí del agua, salí muy bien, no salí mareado e hice la transición un pelín lenta, 11 minutos. Un pelín no, muy lenta. Pero porque, bueno, pensaba que iba muy bien de tiempo. ¿Por qué? Porque yo lo que hice en la bicicleta, la técnica que utilicé, técnica llamada o como quieras, nada, que ya están aquí dando técnica y como quieras, es me miré los puntos de habituallamiento y me puse una hora que tenía que pasar esos puntos de habituallamiento para ir cómodo, ir bien, ¿no? Y poder acabar la bicicleta. Entonces yo llevo una pegatina en la bici pegada con los tiempos de habituallamiento. Entonces iba sumando habituallamientos a medida que era pasando y digo, mira, ¿qué hora es? La hora que tenga apuntada, bueno, voy bien. ¿Cómo salí? Mucho antes. Mucho antes. Salí 20 minutillos antes de lo que pensaba del agua porque en el agua había calculado más o menos salir a las 2 horas. 2 horas y 10, 2 horas y 5, muy justo en el tiempo porque no tenía... Primero, no podía usar neopreno. De esos tiempos ya los marqué pensando que iban a dar sin neopreno, o sea que saldría justo al tiempo. Y porque tampoco esperaba encontrarme tan cómodo. Entonces, en la bicicleta, la salida súper bien, salí con la bici, empecé a beber, comí en la transición una barrita, un gel... ¿Qué más comí? Una barrita, un gel, tomé sales y tomé otra biodramina, por si acaso. Eso, Marina y sus consejos. Salí con la bicicleta, salí muy motivado, salí muy bien, pasé por el primer habituallamiento una hora antes de lo que creía, iba a un ritmo bastante bien. Sabía que tenía que ir a una media de 24 y pico para poder acabar, pero iba con una ventaja, iba 20 minutos antes y dije, esto es perfecto, tal y cual, yo le di los pedales. Entonces, primer tramo, primera vuelta, porque en Mallorca das una vuelta, pasas otra vez por delante de la meta, por la zona de transición, no por la meta, por la zona de transición y luego haces la segunda vuelta. La primera vuelta, cuando estaba entrando en el pueblo, me crucé con el primero. El primero me adelantó y el segundo, el tercero ya no lo vi y ya pasé por la alcudía. La primera vuelta, realmente son rampas, subir, bajar, subir, bajar, tienes que mantener un... Yo el truco que utilicé siempre es no forzar demasiado las piernas, concentrarme bien en no superar los 31 km por hora, pero tampoco nunca bajar de los 24-25. En algún momento es difícil, entonces intenta recuperar, es un poco ir controlando el cuenta kilómetros y la hora y el tiempo. Para mí era superimportante. Yo en bici tampoco he tenido tiempo de entrenar, tampoco he tenido tiempo de salir, o sea, no he tenido tiempo de entrenar absolutamente nada de lo que se tenía que entrenar. Pensaba que sí, ha venido agosto, hemos tenido un follón aquí y entre esto, vacaciones, bueno, mil historias no nos ha podido. Y en septiembre, evidentemente, cuando quedan 20 días ya es absurdo totalmente forzar el cuerpo a entrenar nada. Entonces, he hecho saliditas en bici como hago siempre, a mí me gusta mucho ir en bici y de hecho hice un reto Barcelona-Roma en bici en 7 días, 200 km diarios. Por lo tanto, la distancia ya sabía lo que era. Lo que no sabía lo que era el recorrido, como os digo, primera vuelta rampas, bien, pero hay que hacerlo ligero, hay que apretar un poquito. Donde está la situación es la segunda vuelta. Bajas en el Port de Puyensa, pasas por el Port de Puyensa y empiezas a subir hasta el yuc. Esa subida, de por sí, ya es una subida importante. Es una subida constante y bastante larga que se hace pesada porque, bueno, llevas 110 km cuando empiezas a subir. Y eso, en las piernas, pues es un cúmulo de cansancio bastante importante. Ahí me encontré gente muy apurada subiendo, que iba muy despacio. Pero a esto hay que sumarle que estaba cayendo el diluvio universal. O sea, hubo un momento que no veía ni la rueda de la bicicleta de la cantidad de lluvia que estaba cayendo. Pero yo, justo pasar Puyensa, que aún era un plan, estemos empezando la subida, pero era una subida de estas falsas, ¿no? Que vas subiendo y parece que no subes. Entonces, ahí no podía bajar de 23, 24. Sabía que en cualquier momento empezábamos la subida heavy. Pues ahí cayó la de Dios. La de Dios y la gente... Había mucha gente que rompió un poco de cabeza, ¿no? Y cayó en el tema de, hostia, ¿y ahora qué hago? Está lloviendo un huevo. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tienes que subir, subir, subir y apretar mucho, luego hay que bajar. Y bajar en lluvia en una bicicarretera sin frenos de disco es una locura, porque la bici no frena. Entonces, y aparte, teníamos un corte arriba en el yuca, cuando finalizas la subida, que era a las 3 y media del mediodía. Entonces había que subir rápido y cayendo un diluvio impresionante. Que eso también es incómodo, ¿no? Subir con la lluvia y la cara y las gafas empañadas. Bueno, un buen percal. Mis gafas me fueron muy bien, de verdad. Y el casco también. Voye me cedió un casco y unas gafas que me fueran de puta madre, porque las gafas se ponen oscuras o se ponen claras dependiendo del día. Nada, la subida. La subida delante a muchísimas bicicletas. Intenté mantener un ritmo de 15, 16, 14, 15, 17, 17. Muy importante. Una cosa que tiene que ser muy importante para la bicicleta en un Ironman. No os peguéis al ritmo del de adelante. No penséis que, bueno, voy haciendo, voy cómodo, tal. No, si podéis apretar un poquito más sin haceros daño, sin pasar ese límite. Pero veis que vais un poco más flojos de lo que podríais ir. Adelantar, adelantar. Yo si hubiera hecho eso, no hubiera acabado el Ironman. Si me hubiera puesto cómodo detrás de la gente que yo iba viendo en la subida, no acabo el Ironman ni de coña. Entonces tuve que ir adelantando, 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 sin haceros daño, sin apretar a lo loco. Porque es una distancia muy larga. Pero sí que encontrar vuestro ritmo y los demás que hagan lo que quieran. Encontrar vuestro ritmo e ir haciendo. ¿Qué pasó cuando llegamos arriba? Que estaba lloviendo, un huevo. Y había que bajar. Y una bajada en Ss así. Y sin frenos. Porque las bicis de carretera mojadas no frenan. ¿Qué me encontré? Gente a 3 por hora con los frenos máximos apretados. Y iban súper despacio. Gente que seguramente no acabó. Porque era imposible. Íbamos súper justos de tiempo. Cruzamos el corte 10 minutos antes de que cerraran ese tramo y ya no podías continuar. Entonces hay una cosa que aprendí en Roma. Yo en Roma, en la Toscana, tuve que bajar una bajada enorme. Llevaba 5 horas subiendo una subida. No sé, era una locura horrible. O no sé, si era la Toscana o no. Era en Italia. Yo subí una subida acojonante. Y cuando llegué arriba se hizo de noche y empezó a llover. Y aprendí a bajar deprisa y cómo frenar. Las bicis de carretera, si soltáis, vais hacia la curva. Y cuando llegáis, hacéis así con la bici, con el manillar y apretáis fuerte. Y hacéis al tipo, pa, 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 pa. Así la bici frena. Os lo prometo, frena. Increíble. Y claro, esto no lo estaba haciendo nadie. Todo el mundo iba con cuidado. Que también es normal. Cada uno a su seguridad. Yo, pues, soy ahí un poquito temerario. Y conozco muy bien cómo bajar esas bajadas, ¿no? Y empecé a jugar con la bicicleta así. Y pude bajar la bajada bastante rápido. No a la velocidad que yo bajaría, pero bastante rápido. Incluso lloviendo y todo el suelo mojado, pude jugar así. Crucé un pueblo y ahí me encontré gente incluso corriendo a pie y cogiendo la bicicleta porque estaba mojado el suelo. Eso es gente que quizá no está acostumbrada a llevar bicis en mojado y que le tiene mucho respeto. Y eso nadie puede decir nada porque cada uno con su seguridad hace lo que quiere. Yo decidí ir a toda castaña porque si no, ahí no llegábamos ni de coña. Después de esa bajada parece que ya queda poco, pero no. Quedan largas rectas donde hay que seguir teniendo energía en las piernas y donde hay que dar el callo para poder llegar a tiempo. En mi caso, en otros casos sea diferente. Quien nade muy rápido pues tiene la suerte y la ventaja de tener esos minutos de más. Truquillos que yo utilicé en todo este apartado de la bicicleta. Beber mucho. Hidratarse muchísimo. Iba compaginando ISO, bebidas isotónicas, con agua. El tema de la Coca-Cola, a mí el gas no me ayuda demasiado. Bebí un poco y no me sentó mal, pero noté que no me iba a sentar mal y ya dejé de tomar eso. Pero sí, sobre todo, en cada avituallamiento coger bebidas. Coger bebidas y beber mucho, beber mucho y hidratarse mucho. Y yo comía cada 30 minutos. Un consejo que me dio Laya, que es una chica que está en un grupo de triatlón, amiga de Marina. Pues me dijo, oye, contrólalo, te descomiendo. Pues yo utilicé ese consejo, ¿no? Y comí. Comí cada 20 minutos, cada 30 minutos, 20 minutos. Siempre una cosa preparada. Gominolas a mí me van súper bien. Ya lo expliqué en Roma. En Roma me hinchaba gominolas. Pero no tenía el reto de tener tiempo, ¿no? Yo tenía todo el día para hacer 200 kilómetros. Pero sí que las gominolas me dan una energía, no sé, me dan un ritmo. Comí barritas de las que se daban en Ironman. Y también tengo geles de goo que me dio Marina, que tenía ahí preparados. Geles de goo, las barritas de Power Bar que daban en Ironman. Y las gominolas. Llevaba muchísimas minibolsas de gominolas. Hay unos paquetes que vienen con minibolsas. Iba comiendo gominolas a saco. A todo esto logré pasar el corte de la transición 5 minutos antes de que cerraran. Pero yo lo sabía, ¿eh? Yo iba controlando el tiempo y sabía que llegaba esos 5 minutos. En los últimos kilómetros apreté, 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 apreté y llegué justo. O sea que toda la carrera fue muy controlada con el reloj. Y más o menos ya iba sabiendo que iba a llegar. De hecho, en los últimos 15-20 kilómetros sabía que llegaba. Entonces, y fui forzando a medida que iba midiendo el reloj. Y por ese tramo, la suerte de Mallorca, es que por ese tramo ya habéis pasado. Porque es vuelta. Entonces, los últimos kilómetros ya sabes, ya has visto los cárteres de 160, 170. Entonces, ya sabes más o menos por dónde vas y en lo que te queda para llegar. Y eso es todo. Esa es mi experiencia. Bicicleta muy dura, con mucha lluvia, mojado, complicado. Pero controlando tiempos y controlando la alimentación y hidratándose bien, se puede llegar. Ah, y también comí plátanos. Es verdad, comí algunos plátanos. No muchos porque no me sientan muy bien. Y eso es todo. Y la transición, pues muy bien, muy tranquilo. Dejé la bici, la hice bastante más rápido que la de natación. Tenía una togalla preparada y me pude secar bien los pies. Y aún así tuve problemas, pero me sequé bien los pies, me sequé bien las piernas. Me sequé bien todas las zonas que podían tener rozaduras. Porque, bueno, ibas empapado de agua. Pero sobre todo me sequé muy bien los pies y tenía las bambas muy bien cerradas dentro de las bolsas. Muy importante meter las bambas de correr en bolsas bien cerrado para que si cae el tormentón como cayó, pues no se os empapen de agua. Y eso es todo. Se da una chapa de 12 minutos, impresionante. Pero es que la bici daba mucho de sí. Sí, yo. Os cuento lo del correr en otro vídeo.